buenas buenas comunidad de tuapoyoweb.com hoy vamos a ver una manera como reparar nuestros discos duros y sin necesidad de alguna aplicación adicional ciertamente existen muchas utilidades en el mercado que bien sean gratuitas o de pago nos permiten examinar o reparar nuestros discos duros unidades extraíbles pero desde windows nosotros también podríamos hacer un chequeo inicial o una reparación bastante básica sin necesidad de recurrir a ellas entonces lo primero que tendremos que tener en cuenta es saber qué unidad es la que vamos a examinar entonces si nos vamos a nuestro equipo por lo general aquí siempre salen las unidades fíjense que entre paréntesis le asigna una letra c de lo que sea entonces vamos a buscar dentro de nuestro windows una aplicación que se llama cmd muchos lo habrán conocido la consola de windows entonces algo importante que nosotros necesitamos ejecutarla en este momento como administrador con permisos administrativos entonces vamos a darle un clic como administradores él nos va a lanzar una advertencia aquí de windows si queremos ejecutarlo vamos a decirle que sí muy bien entonces estando aquí vamos a tipear un comando que es el que nos permite hacer chequeos si si yo lo escribo así nada más que lo único que va a hacer es un escaneo simplemente para saber cómo está nuestro disco duro y si no le especificó alguna unidad en particular él va a tomar la que trae por defecto en este lado izquierdo que sería la de ese vamos a hacer la prueba yo le doy enter que se va a tardar unos segunditos él empieza a hacer la carga inicial y fíjense cómo arranca el diagnóstico si él después de esto nos va a presentar un pequeño resumen y va a esperar por nosotros se va a quedar hasta ahí muy bien entonces fíjense que aquí ya terminó la segunda etapa y nos va mostrando un resumen de lo que va encontrando un archivo indexado un archivo indexado recuperados porque como está haciendo simplemente es un escaneo él no va a hacer ninguna reparación algo importante siempre a tener en cuenta cuando hacemos análisis de disco duro es este renglón de sectores defectuosos si el disco está presentando sectores defectuosos es bueno tenerlo presente para un posible cambio a futuro si entonces es lo que hizo aquí fue simplemente un escaneo si yo quisiese hacer una reparación en realidad por ejemplo podría volver a escribir chkdx y en este momento le voy a hacer la el comodín r slash r entonces él aquí seguramente me va a mostrar una advertencia porque como sólo tenemos un disco duro en este en esta máquina virtual y es el principal él no puede ejecutarlo mientras windows esté iniciado entonces nos va a preguntar si queremos que el diagnóstico se haga apenas reiniciemos el equipo fíjense que lo que el mensaje que le está presionando aquí entonces yo le voy a dar que sí y le damos enter entonces apenas nosotros reiniciemos el equipo van a ver el diagnóstico antes de que windows cargue completamente si vamos a hacer el simulacro vamos a reiniciar rápidamente el equipo para que vean de qué se trata fíjense que aquí me está saliendo en la parte inferior este un anuncio diciendo de que si no presionamos ninguna tecla él va a empezar el escaneo entonces ahora me lo está mostrando con otro tipo de pantalla fíjense que es simplemente una línea inferior donde me va mostrando un porcentaje de una serie de clúster que está analizando dentro del disco duro entonces esto no suele suceder cuando apagamos de forma errónea el equipo cuando se nos cortan la luz de manera abrupta y el equipo estaba encendido entonces esto es lo que generalmente lo que suele suceder si que le hace un escaneado del disco duro para saber en qué estado se encuentra si lo puede reparar antes de darle inicio a windows propiamente dicho entonces vamos a parar a que esto termine y continuamos con el vídeo muy bien entonces con eso fíjense que ya inició sin embargo hay una desventaja cuando lo hacemos de esta forma y es que no nos enteramos cuál fue el resultado fíjense de que él hizo el chequeo hizo la reparación hasta donde pudo se reinició y nosotros no nos enteramos de qué fue lo que sucedió si de todos modos hay una manera también de hacer esto sin necesidad de escribir los comandos si siempre y cuando sea en el disco principal en el disco C donde tienen instalado windows si yo desde una de las opciones de que trae windows ya de por sí en las propiedades del disco yo le puedo decir de que me haga un escaneo de cómo se encuentra en este momento fíjense nos vamos a ir a equipo aquí sobre el disco C el disco principal le vamos a dar clic derecho vamos a bajar hasta la última opción que dice propiedades y estando aquí nos vamos a ir a herramientas y en esta primera opción fíjense que sale comprobación de errores si esta opción comprobará si hay errores en el disco o en el sistema archivo de unidad perfecto si nosotros le diésemos aquí va a suceder exactamente lo mismo que sucedió ahorita si él hace un escaneo y una revisión del disco actual entonces vamos a cerrar esto momentáneamente y vamos a ejecutarlo ahora de otra manera vamos a tratar de abrir nuevamente de nuestra consola con derechos administrativos como administrador bien le decimos que sí muy bien entonces fíjense de los de las formas de chequear el disco nosotros acabamos de ejecutar la más sencilla de todas si no sabemos cuál comando utilizar fíjense que yo utilizo el comando r porque ya lo conocía pero si ustedes de repente se olvidan cuáles son los comandos los comodines existentes que trae este este comando vamos a escribir slash signo de interrogación y él nos va a mostrar todas las opciones que nos permiten jugar con este comando entonces fíjense que por ejemplo efe corrige los errores del disco ve para fat 22 fat y así sucesivamente podemos ir jugando con los comodines que nos presenta windows una que por lo general es bastante eficiente cuando queremos hacer un descarte de una reparación de efe del disco es jugar con varios comodines al mismo tiempo si entonces por ejemplo yo con efe le diría bueno corrige los errores y con r repárame los sectores defectuosos entonces estas dos opciones juntas hacen un escaneado un poco más profundo si muy bien si en el supuesto caso yo quisiera examinar algún otro disco que no fuese c simplemente bastaría con escribir la unidad si por ejemplo yo podría hacer algo redundante aquí que es decirle check c pero esto se puede aplicar con cualquier letra así cualquier unidad que tengamos ahora para los más curiosos si nosotros podemos crear un script que nos permita hacer el escaneo del disco y que eso no los guarde en un archivito txt para nosotros poderlo consultar después se dieron cuenta cuando hacemos los escaneos sobre el disco c sobre el disco principal el reinicia la máquina hace todo pero no nos dice que fue lo que pasó entonces si esto lo estamos corriendo en varios equipos a la vez en una red más o menos grande se nos hace problemático entonces lo que hacemos en estos casos es generar un script corremos esto en todas las máquinas y después simplemente lo que pasamos buscando es esos archivitos txt para saber qué fue lo que pasó con cada uno de esos equipos cuál es el que está en buen estado cuál está en mal estado y tomar las medidas pertinentes entonces para eso vamos a crear un pequeño script muy bien entonces estando desde aquí vamos a abrir un blog de notas para crear el electrónico txt que les estaba comentando muy bien entonces arrancaríamos con nuestra primera línea y famosa echo off después yo podría ponerle por ejemplo un mensaje echo escaneo disco no sé vamos a poner recursos humanos por poner algo entonces aquí escribiríamos el comando que nosotros desea hacemos y va a ser un escaneo DC y podríamos ponerle los comodienes que nosotros guste hacemos por el momento voy a dejarlo solo como de la manera más más sencilla así y vamos a decirlo de que esto me lo pase a un archivito que se llame escaneo punto txt claro si lo escribo bien puede ser aquí se me fue perdón escaneo para evitar errores entonces vamos a copiar esto y en la próxima línea le diría bueno créame el archivito txt entonces vamos a hacerle cerrar entonces todo lo que haga este comando me lo va a pasar a este archivito que estamos por crear sí y de esta manera yo me quedaría como con una especie de reporte de lo sucedido en ese equipo y aquí que pasó vamos a decirle cerrar le decimos guardar vamos a decirle que no los guarde en el escritorio para hacerlo de una forma visual vamos a ponerle de que el guarde todos los archivitos le decimos que se llame escaneo y le ponemos la terminación punto vat entonces le decimos guardar ok ya no necesito esta pantalla le decimos cerrar y vamos a darle doble clic si pregunta de las 500 mil donde se genera el archivito donde estemos ejecutando punto vat si vamos a abrir el archivo y aquí seguramente fíjense nos ganamos un error por temas de permiso si no tengo permiso suficiente si recuerda lo primero que hicimos al ejecutarlo desde la consola era abrirlo como administrador si vamos a ejecutarlo esta vez como administrador el no pedir permiso le decimos que sí que ejecute como administrador y fíjense que sale la línea de escaneo disco rrhh y el aquí todo lo que reporte nos lo va a guardar en el archivito que nosotros creamos entonces bueno espero que les haya sido de utilidad esto es todo por el momento esto de todos modos lo pueden hacer a gran escala como una política de dominio como una política por escanear red etcétera etcétera cualquier comentario dudo sugerencia no lo pueden hacer llegar por el canal nos vemos en un próximo vídeo